¡Suscríbete al canal! La dulce ironía de amar sin pensar De solo vivir se trata mi vida Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a la noche de 60 Minutos Íntimos. La verdad que un sueño hecho realidad para mí, para la productora P&G también, por supuesto, de la mano de Patricia Granados. La verdad que quiero agradecerles muchísimo por la fuerza que me dieron, por el aliento a que me suba a esta locura llamada 60 Minutos. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado y hacerme sentir también de esta manera libre. Así que eso se los quiero agradecer de corazón a mi familia, que me acompañen siempre en cada locura que emprendo. Así que les quiero mandar un beso enorme. Les quiero contar que en 60 Minutos Íntimos hoy tenemos un invitado de lujo como siempre en nuestro primer programa, Guillermo Fernández. Vamos a conocer un poco de su intimidad, de su vida, de sus comienzos, de su trayectoria laboral, política. Así que vamos a ir a unos comerciales y enseguida volvemos con 60 Minutos Íntimos. Si estás buscando un cambio que te haga ver y sentir bien, querés renovarte y cambiar de look, vení a conocer Franco Ariel Negocio Dica Peli, el mejor colorista de la isla. Te da el toque con estilo que estás buscando. Realizamos balayaj, mechas, iluminación, smoke hair, tratamientos de nutrición, alisados, corte y venta de productos para tu cuidado capilar. Trabajamos con primeras marcas, Primon y Schwarzkopf. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y mercado pago. El mejor cambio de look lo encontrás en Franco Ariel Negocio Dica Peli. Atendemos en un ambiente climatizado con la mejor onda. En Instagram y Facebook nos encontrás como Franco Ariel Salcedo. Para turnos y asesoramiento, comunícate al 2964-4907-98. Julita Florencia Pavlowski, técnica en medicina estética. Tratamientos integrales corporales y faciales, reductores, flexidez, estrías, celulitis, aumento de glúteos, piernas cansadas, drenaje linfático pre y post operatorio. Tonificación de rostro, líneas de expresión, anti-age y acné. Julieta Pavlowski, Fagnano 1271, teléfono 15 57 794. Bueno, volvimos de unos pequeños comerciales y ahora sí estamos con nuestro primer invitado, como les comentaba antes, Guillermo Fernández. La verdad que un placer tenerte, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, una vez más, gracias por estar y por acompañar este proyecto. Bueno, la verdad que gracias a vos, Vicky, por haberme invitado. La verdad que me siento honrado porque me hayas invitado a tu primer programa en la TV Pública, continuando con ese proyecto que iniciaste en la radio y que me parece fabuloso que siga creciendo. La verdad que estoy muy, muy contento de participar y bueno, me siento muy cómodo cada vez que tengo que hablar con vos y bueno, intimar, digamos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que un placer, en serio. Vamos a preguntarte primero algunas cositas como en aquel programa. También esto es como el living de casa, la idea es que te puedas sentir cómodo también, como en aquel momento. Y bueno, la verdad que como siempre, la primera pregunta de 60 Minutos Íntimos es, ¿quién es Guillermo Fernández? Bueno, la verdad que creo que cada día descubro un poquito más de mí y me voy transformando, pero en cierta medida soy un laburante más, soy un chico que nació y creció en Río Grande, proveniente de una familia trabajadora, soy el mayor de seis hermanos. ¿Seis hermanos? Seis hermanos, sí. Uf. No había tele en casa. Así que próspera la familia. Exactamente. No, la verdad que vengo de una familia que se ha esforzado mucho para poder crecer en Tierra del Fuego. Mi familia vino en la década de los 30 y que ha salido en base al esfuerzo y al trabajo diario, tanto de mi mamá y papá, que fueron valores que se nos inculcaron a todos mis hermanos y hermanas y que ha permitido que yo haya llegado a finalizar mi carrera universitaria, que me haya perfeccionado, que entiendo que soy una buena persona que trata de hacer lo mejor día a día y brindarse una vocación de servicio a todos. Creo que eso es una de las cuestiones que más recalco, que me ha infundado mi familia, ¿no? Y que ha trabajado de muy chico. De muy chico, el otro día lo hablaba con jóvenes de la provincia, les decía que no tuve la oportunidad de ser joven porque de muy chico tuve que empezar a trabajar. ¿De qué ha empezado a trabajar? Y de muy chiquito yo, mi papá en la panadería tenía un emprendimiento, un emprendimiento personal, familiar, que en cierto sentido durante los años noventa fue muy difícil de sostener y que necesariamente implicó que tuviera que salir a buscar otro trabajo, mamá también trabajar en casa a través de un coquito y demás y que en principio todos ayudásemos. Eso fue un verset que lo más lindo de haber trabajado de chico, que no lo sentimos así. Seguramente algunas de las fotitos, porque ahora van a venir algunas fotitos, vamos a pedir a la producción que empiece a pasar algunas fotitos que tenemos, van a hablar un poco de esa historia y jamás que nos podés contar en qué momento fueron esas fotos y qué es lo que te remontan, a qué recuerdos te remontan. Así que vamos a ver las fotitos, ¿puede ser? ¿Quién tenemos en esa foto? Y ahí estoy yo y mi maestra de jardín. Hice el jardín en Mundo de Colores, en el Barrio Integüe, que en su momento se quemó, fue un incendio muy grande que hubo por aquellos años, hoy tenía seis años, así que estaba en 88 más o menos, cinco años, 87. Y bueno, fueron los primeros pasos que di en el sistema formal, digamos, educativo de Tierra del Fuego, desde muy chico. Y la verdad que en ese lugar conocí personas, amigos y amigas que hoy me acompañan incluso. Sí, a preguntar justamente eso. ¿Tenés, o sea, seguís con esos vínculos, digo, seguís frecuentándote, frecuentándote, perdón, y seguís viéndolos, algunas personas, viste, que se pierden generalmente a veces. Yo por lo menos no tengo a nadie, digo, de... No, los vínculos que generé de chico he mantenido, algunos, otros no, porque como sucede en Tierra del Fuego, las familias migran, viste. Claro. Y compañeros, amigos y amigas que tuve en la infancia, hoy no están en la provincia, ¿no? Pero algunos de ellos me acompañan incluso hasta el día de hoy, incluso en el ámbito laboral. Y es una alegría porque, sinceramente, esa confianza que se forja de tan chicos, la verdad que hace sentir a uno acompañado y, sinceramente, nunca solo, ¿no? Qué lindo que hayan podido construir, digo, esos lazos tan, digo, que a veces son eternos, ¿no? Qué lindo que habla bien, digo, de la construcción de esa amistad, la verdad que... Sí, habla de vínculos que se fortalecen con el tiempo y que, por cierto, las cosas, notamos que atravesamos juntos un montón de cosas buenas, cosas malas, y que nos conocemos. Me parece que esa es una de las particularidades de Río Grande y de la provincia en su conjunto, que somos tan pequeños que la gente sabe de nosotros y nosotros sabemos de ellos, ¿no? Seguramente la hostilidad de ese momento, digo, no solamente del clima, sino de lo que se vivía, de cómo eran las calles, la ciudad, o sea, era otra cosa, era diferente, muy diferente. Sí, cuando yo era chico, Río Grande no era lo que era hoy, incluso cuando yo volví luego de estudiar, porque no había tenido la oportunidad de viajar tan asiduamente como quizás otros, la vi transformada, como después de... fue en el año 2003 que la economía empezó a crecer y Tierra del Fuego empezó a florecer y ser un faro de esperanza para tanto cuando las fábricas empezaron a reactivar. Yo recuerdo que los lugares donde jugábamos, de chico, en las pampitas que les decíamos, que hacíamos la casita en el campo y andábamos correteando por ahí jugando fútbol en cualquier terreno baldío, que en ese momento para nosotros era una pampita nomás, se fueron poblando de viviendas, de familias y demás, y esos espacios que nosotros de chico vivíamos, hoy no los tenemos, pero es consecuencia del progreso, ¿no? Y de las oportunidades que hay en la ciudad. Claro, tal cual. Tenemos otra fotito ahí, a ver, contanos, ¿cuántos años tenías ahí? Mirá, esa vaca estuvo en mi casa hasta, no sé, los 10 años, 11 años, si no más. Fue un regalo que me hizo mi mamá y mi papá cuando tenía apenas, si mal no recuerdo, dos años, y creo que la usé tanto que la convertí en un pequeño peluche. Un peluchito. Sí, bueno, me parece, yo fui el mayor, ¿no? Y por dos años, porque después, yo nací en el 82, el 9 de abril, y mi hermana Karina nació en el 84, que es, que me voy a ir viendo justo las fotos, es aquella que tiene las colitas, es Karina, que me sigue a mí, y en el medio está Evangelina, que nació en el 87. Y, bueno, somos muy seguiditos nosotros, ¿no? Sí, estuvo bien. Una de las particularidades de... Bueno, podían jugar, podían compartir otras cosas, digo. Sí, claro, lo importante de tener una familia numerosa, se dice hoy, pero una familia grande, es que nunca estábamos aburridos. Y, por otra cosa, durante mucho tiempo no supe lo que era el silencio, porque había tanto bochinche en casa, que estábamos siempre, además, todos chiquitos. Bueno, pero qué lindo, por supuesto, o sea, la ciudad era diferente, los vecinos y las vecinas eran diferentes, digo, parece que estaba bueno poner esas familias, esas numerosas, porque realmente, digo, a veces el clima acá no permitía que, no sé, porque a lo mejor las personas que se criaron acá no tenían el problema ese que teníamos, los que vinimos, con el frío, de no salir, de... Sí, mirá, yo sinceramente nunca sentí que Río Grande o la isla no nos permitiera hacer lo que deseábamos, porque con frío, con hielo, con nieve, estábamos todo el día afuera, aguantando en bicicleta o en trineos y demás, ¿viste? Y nos divertíamos y correteábamos y jugábamos afuera todo el día, era muy lindo. Acá tenemos, ese también, Teo, tenemos cronológicamente, estamos yendo para abajo, en cualquier momento quedamos como la película de la foto del casamiento. Claro, cuando llegaron los abuelos... Sí, ahí estoy con mi tío Fermín, que ya, yo ya hace unos años, y bueno, la verdad que... ¿Pero cuánto tenías ahí? Ahí creo que tenía meses, la verdad que no recordaba la foto, pero... Bueno, todo en familia, siempre... ¿El trabajo de la producción ha buscado? Sí, por lo que se ve, ella no la tenía, pero bueno. La verdad es que nosotros disfrutamos mucho la infancia, y Río Grande nunca la vimos como algo que nos cortara transitarla, vivirla y demás, o sea, andábamos, como ya te digo, todo el día jugando. Vos antes me decías que tuvieron una infancia linda, que se vieron una familia de laburantes, si hubieran necesidades, ¿alguna vez te diste cuenta? Mira, la verdad que no... De niño, ¿no? No, porque todo transitaba con normalidad. Yo me acuerdo del otro día, lo recordaba cuando andábamos con Léa, con el que me acompaña siempre, los parches en los pantalones, ¿no? O sea, algo que no se nota hoy, ¿no? Quizás la gente cambia la ropa tan seguido, pantalones y demás, remeras, camperitas, y la verdad que nosotros, yo me recuerdo que iba emparchado por todos lados, o pituquines rojo, amarillo, azules, por todos lados. Este en un momento parecía payaso plintín. Sí, pero los míos eran todos. Pero no lo sentía como... Era toda una cosa llena de... Claro, como una necesidad. Sinceramente, parece que todo se basó en mi familia, en el amor, en el respeto, en el acompañamiento de mi mamá y mi papá siempre. Fundamental, la clave, digo, ¿no? Sí, fomentar nosotros, el siempre superarnos, de muy chicos. En la escuela, donde sea, mi mamá y mi papá no pudieron terminar la primaria de mi mamá, el secundario de mi papá, siempre tuvieron que trabajar de muy chiquitos, tienen una historia de vida muy difícil ellos. Pero algo que siempre nos inculcaron era el que podíamos salir a través del estudio. Mi papá siempre me decía, no, yo no te voy a poder heredar nada como otro. Ni una casa, ni un auto, ni un terreno, nada. Pero sí la posibilidad de que estudies y demás. Y la verdad que eso para mí fue muy importante, porque nos dejaron valores, principios. Y bueno, eso de poder construir y hacer fuertes esos valores, como para poder traer, qué mejor herencia, digo, ¿no? Que los valores. Sí, mirá, yo si algo reconozco pasado el tiempo, y que agradezco enormemente a mi mamá y a mi papá, ha sido la lucidez con la cual nos criaron. Que a veces cuesta tanto verlo hoy, quizás, pero que no es difícil de que se vuelvan a retomar esas cuestiones a medida que uno vaya satisfaciendo necesidades colectivas, ¿no? Pero tuvieron la lucidez de sacrificar ellos su gran parte de su bienestar personal. Porque la verdad que podrían haber tenido muchas cuestiones materiales y la verdad que se concentraron en forjarnos el alma, el espíritu. Y siempre en base al esfuerzo y al ejemplo, mi papá es un laburante enorme. Ahí tenemos una fotito de toda la familia, me están avisando. Contame quiénes están ahí, Guille. Bueno, ahí está mi abuelo Fernando, mi abuela Mabel, mi tía Inés, Samantha, mi hermana Karina, bueno, yo ahí. La verdad que es una foto muy sentida, porque ya mis abuelos no están hace años, los perdimos ya nosotros de grande. Y la verdad que no los pudimos disfrutar como quisieran, hubiésemos querido, mejor dicho. Porque ellos vivían en el norte, vivían en Bahía Blanca y siempre añoramos tener una relación con mis abuelos más cercana, porque cada vez que viajaban, no viajaban tanto, era una alegría la casa, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves esas fotos? Digo, ¿qué te viene a la cabeza? Viste que a veces uno como añora, añoranza, nostalgia. Yo te digo, a mí por ahí veo una foto de mi familia y digo, viste, estas cosas que la vida te va llevando y te va, como que por donde vas transitando, y vos decís, uy, si sabía que iba a pasar todo esto. Mirá lo que te tenía preparada la vida. Sí, yo cuando miro las fotos, cuando miro las fotos, me parece que fue ayer. Yo me transporto a ese momento, la verdad. O sea, tengo mi vida, a ver, con eventos que fueron marcados por muchas de esas fotos, porque no éramos de sacarnos muchas fotos en esa época, no era como ahora que... Claro, selfies. Pero además lo que costaba era revelar el rollo, imagínate. No, carísimo. Carísimo. Era el 24. Claro, era carísimo. No había un mango para él. Y sinceramente no soy una persona de sacarse muchas fotos, por eso las que me han sacado las recuerdo en gran medida. Eso es el jardín. Eso es el jardín. Bueno, ahí Raulito, Martín, creo que está Carla también, y muchos chicos. Sé corto de vista, no logro ver bien, pero muchos de ellos están hoy en Río Grande, ya crecidos y demás, señoras y señores, con hijos. Mirá, mirá. ¿No? Y con su familia también forjándola. La verdad que es muy lindo recordar a Leonel. Ahí, mirá, le conozco a Leonel, que hace un montón que... ¿Y vos cuál sos ahí? Bueno, pero no ves bien. Yo soy tercero contando de mi lado acá, de la derecha, abajo, primer final, sentado. Bueno, la polvo clarito. Sí. Te saqué. La verdad que era... La verdad que fueron momentos muy lindos mi infancia. Yo la verdad que fui muy feliz mi infancia, jugué mucho. Jugué un montón. Creo que... Qué importante eso, ¿no? A diferencia de lo que pasa hoy con las niñeces, las juventudes, las adolescencias, de poder jugar. Porque antes se jugaba. Sí, claro. Hoy me parece que es el celular, esta cosa de meterse hacia adentro, que es válido. Digo, está bien, pero es parte de la de... Bueno, de la... Perdón, del desarrollo, de la tecnología que avanza todo el tiempo. Sí, claro. Digo, pero antes era agarrabas un palito, hacer una cosa, pescabas, o sea, cualquier cosa. Sí, yo me hacía mi juguete. Mi juguete de madera. Agarraba una madera, le sacaba a escondidas el serrucho de mi papá cuando iba a dormir la siesta. Y me hacía mi juguete y andaba ahí con mi espada, así. Hacía cualquier... No, no hacía de todo. Pero despertaba mucho la imaginación. Eso era muy bueno. Eso, eso era tal cual. Jugábamos un montón. Imaginábamos escenarios, guerras, peleas. ¿Y dónde hiciste la primaria, la secundaria? Mirá, la primaria la hice en la escuela 14, quedaba muy cerca de casa, ahí en Estrada y Schweizer. Y, bueno, y la secundaria fue producto de la posibilidad... En el colegio Don Bosco, producto de la posibilidad de que mi papá hizo un esfuerzo enorme para que nosotros pudiéramos hacer el secundario en un colegio que nos permitiera, bueno, tener mayor capacidad a futuro, ¿no? Como él pensando de que a través de eso íbamos a poder tener mayores oportunidades. Lo cierto es que solamente dos pudimos. Terminar en ese colegio, porque después es muy difícil sostener el colegio privado. Pero quienes siguieron de mis hermanos en la EPET, la verdad que lograron ser profesionales como yo. ¿Pudieron estudiar y ser profesionales? Sí, sí, la verdad que es un orgullo muy grande. Por eso yo recalco mucho el esfuerzo de mi mamá y mi papá. Ellos, la verdad que nosotros le estamos inmensamente agradecidos por el amor, por el amor a ellos y a esa idea de familia, porque ellos no la pudieron tener. ¿Los tenés a los dos, a tu papá? Sí, claro. ¿Tu papá y a tu mamá? Sí, mi papá. Porque ella ha tenido una vida tan difícil que a mí, no sé, me llena de orgullo el poder haber llegado y decirle todo, contarle todo lo que, cada paso que dábamos, haberlo logrado. Habrá como cuando de chiquito le decía, mamá, mamá, mirame, que cuando iba en bicicleta, mamá, mirame que estoy haciendo esta vuelta carnero, lo que sea, y que mi mamá me mire, para mí es importante. Y que mi papá también lo haga, me llena de, la verdad que me llena de orgullo. Que puedan vivir hoy, Diego, toda esta realidad que te toca vivir, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero primero vamos a ir a una pausa. No te muevas de ahí porque vamos a seguir charlando y conociendo un poquito más de Guillermo Fernández en 60 Minutos Íntimos. Ya volvemos. En Súperes, interpretamos ideas, materializamos momentos. Beauty Salón, Mayra Juárez. Peluquería profesional, técnica en uñas y pestañas, todo lo que buscas para la belleza de la mujer. Masajes, peluquería, depilación, uñas esculpidas, belleza de manos y pies. Facebook, Mayra Juárez. Si estás buscando un cambio que te haga ver y sentir bien, querés renovarte y cambiar de look, vení a conocer Franco Ariel Negocio Dicapelli, el mejor colorista de la isla. Te da el toque con estilo que estás buscando. Realizamos balayaj, mechas, iluminación, smoke hair, tratamientos de nutrición, alisados, corte y venta de productos para tu cuidado capilar. Trabajamos con primeras marcas, Primon y Schwarzkopf. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y mercado pago. El mejor cambio de look lo encontrás en Franco Ariel Negocio Dicapelli. Atendemos en un ambiente climatizado con la mejor onda. En Instagram y Facebook nos encontrarás como Franco Ariel Salcedo. Para turnos y asesoramiento, comunícate al 2964-4907-98. Julieta Florencia Pavlovsky, técnica en medicina estética. Tratamientos integrales corporales y faciales. Reductores, flexidez, estrías, celulitis, aumento de glúteos, piernas cansadas, drenaje linfático pre y post operatorio. Tonificación de rostro, líneas de expresión, anti-age y acné. Julieta Pavlovsky, Fagnano 1271, teléfono 1557-794. Y volvimos de la pausa y seguimos conociendo un poco más de Guillermo Fernández en 60 Minutos Íntimos. Ahora vamos a ir a un videíto que tenemos preparado para hablar un poquito más de la función, de su candidatura. Y bueno, vamos a ir avanzando un poquito en ese tema. Así que vamos a ver el videíto que tiene la producción preparado. Ah, bueno, son fotitos. Pensé que era un videíto. Pero bueno, Guillermo, contanos qué pasó, cómo llegaste a esta candidatura. Viste estas cosas que supongo que la vida, como decís, yo la verdad que no esperaba que la vida, pensaba que la vida me tenía preparado todo esto. ¿Vos esperabas esto? ¿Lo pensaste alguna vez? La verdad que no, sinceramente. Yo el otro día lo hablaba con una amiga. La verdad es que nunca es una persona que haya premeditado llegar a algún lado. Sí, soy una persona consciente de que haciendo el trabajo que uno tiene que hacer de la mejor manera posible, se dan oportunidades. Y esta fue una más de tantas que uno tiene trabajando con Gustavo Melella. Que yo siempre lo digo, ¿no? Y creo que te lo he compartido también anteriores veces. Él tiene la capacidad de ver en nosotros cosas que nosotros no vemos en nosotros mismos. Es verdad. Y cuando te ofrece algo y no puedes decirle que no. Porque la verdad que él confía de que hay un sentido, que hay un fin. Y que simplemente animarse. Y creo que esto tiene que ver también con un impulso también personal que en el fondo uno tiene. Que tiene que ver con tratar de ayudar a otros. Tratar de brindar lo mejor de uno para hacer lo posible. En cambiar para bien el lugar en el cual vive. Creo que esa es la base. Y además, ser funcionario público es un inmenso honor, ¿no? Y el representar a los fueguinos y a las fueguinas en este lugar al que uno aspira hoy, que es el Congreso Nacional, tiene que ver con darle a ellos una voz que los pueda defender desde lo más cercano. Porque nadie, en mi caso particular, va a andarme contando qué es tierra del fuego para los fueguinos y las fueguinas. ¿Sabes que el otro día hablábamos con un grupo de personas y justamente planteábamos esto, ¿no? ¿Qué más que los fueguinos y las fueguinas para entender cuáles son las necesidades y las políticas que queremos llevar adelante, las políticas que necesitamos que se voten, defenderlas en una Cámara de Diputados, por ejemplo? ¿Qué mejor que nosotros y nosotras para conocer estas cuestiones? Sí, claramente. Mirá, yo creo que el ser fueguino no tiene que ver con el lugar en el que uno nace, en tierra del fuego en particular. Tiene que ver con una forma de vida, con un espíritu que uno tiene, porque muchos vinieron, como también mi familia, hace muchos años, pensando en lograr acá lo que no podían lograr en sus lugares de origen. Y una de las cosas que nos ha definido es que acá nos empujó la esperanza y acá tuvimos la posibilidad de crecer. Tierra del fuego nos brindó oportunidades. Es una tierra, para mí, que algunos habían asociado al presidio, al castigo, quizás a la oscuridad, podés pensarlo de esa manera. La verdad que siempre fue luz para todos aquellos que pudimos acá arraigarnos, afianzarnos y crecer. Y en este sentido creo que somos distintos. Un desafío que creo que yo tengo hoy en día es, en particular, es hacerles saber, como lo hago en mi día a día, que las cosas que nosotros hacemos no se hacen en todos lados. Somos distintos. Y eso es algo que también he hablado en el transcurso de este último tiempo con periodistas y demás, y les decía que en algún momento van a tener que entenderlo. O sea, somos distintos. O sea, y hacemos las cosas de una manera distinta. Y eso es lo que nos diferencia, ¿no? Y eso también es lo que nos da el impulso necesario para poder transformar el lugar en el cual vivimos, que es lo que a nosotros, sobre todo, las cosas nos motivan, ¿no? Y también brindarnos y dar lo mejor para la gente, que es realmente a la cual uno se debe. Sí, yo te escuchaba en algunos otros lugares, en otros espacios, en otras entrevistas que te puede hacer. Y esta palabra, digo, esperanzadora, y te voy a decir como a tierra, ¿no? Es siempre a tierra, donde todo el mundo puede entender de qué hablas, porque hablas justamente de la familia. Por eso queríamos conocer un poco más de tu historia, porque hablas de la familia. Cuando te toca hablar en un grupo de personas, digo, hablas de la familia, hablas de los valores. Y realmente es lo que motiva a por ahí acompañar, ¿no? Sí, mirá, yo creo que nosotros no podemos empezar a transformar nada si no lo hacemos involucrándonos todos de corazón. Y por eso también es algo que he hablado con políticos de la provincia, con representantes gremiales, con autoridades nacionales y demás, que siempre antes de empezar a hablar de... Yo soy el ministro de Economía de la provincia, ¿no? Pero antes de empezar a hablar, primero conozcámonos. Y empecemos hablando de la familia, de quién somos, de dónde venimos. Y tratemos de generar un espacio donde realmente entendamos que al momento de dialogar, de quizás empezar a pensar soluciones de manera colectiva, lo hagamos sabiendo quién está sentado a la mesa. Que no somos simplemente una chapita, sino que hay otras personas que tienen aspiraciones, que tienen una historia y que sobre todas las cosas, tienen una forma de hacer las cosas que los definen. Entonces, en ese sentido nosotros, y en particular todos aquellos que trabajamos junto a Gustavo Melecia y hoy estamos trabajando por esta posibilidad de llegar al Congreso, es tratar de brindarnos de corazón y con la idea de que queremos lo mejor para todos y todas, y que a veces puede costar, pero lo que uno nunca debe hacer es bajar los brazos, desanimarse y más que nada entender que hay tiempos. Nosotros a veces queremos las cosas muy rápido y necesitamos entender que para construir algo sustentable en el tiempo necesitamos ponerle seso, ponerle fuerza y generar un músculo que al principio, si no lo tenemos ejercitado, está un poquito atrofiado. Pero cada vez que hagamos la práctica necesaria, eso va a surgir. Y ese es el desafío que tenemos nosotros, de tratar de hacerlo de esa manera. Porque, a ver, los espacios que se ocupan o que ocupamos, las personas, donde sea, son circunstanciales. Digo, todas las cuestiones son circunstanciales. Entonces, digo, es importante en esa circunstancia que nos toca vivir o en esos lugares que nos invitan a participar o estar, poder dejar una huella o dejar algo, un granito. Digo, porque me parece que tiene que ver justamente con eso. Si no, no tendría sentido esto que decís vos. Cuando Gustavo Meleza me lo ofreció, es porque vio en mí algo que a lo mejor yo no. Y después vos pudiste ir descubriendo eso que él vio y poder convertirlo y transformarlo en algo que tenga que ver para... apuntado, dirigido a los vecinos y a las vecinas. Esto me parece maravilloso. Sí, yo creo que uno tiene que ser coherente y hay que tener la suficiente capacidad para comprender realmente el entorno en el cual uno se desenvuelve. Nosotros a veces nos miramos el ombligo y pensamos que las soluciones a lo nuestro deben venir en determinado momento porque lo que estamos haciendo es lo más importante. Y alrededor quizás hay cuestiones que realmente cuando uno las empieza a sopesar tienen una importancia mayor. Y me parece que nosotros lo hemos procurado lograr. El año y medio que hemos vivido de pandemia ha sido terrible. A veces no entendemos que... Pero a veces no logramos comprender que en el momento más asiago de la historia mundial, podemos decir reciente, porque pandemias han habido, pero la que nosotros hemos vivido, la verdad que fue muy dura. No logramos entender que eso ha impactado y ha tenido efectos sociales y humanos. Ha sido ser el ministro de Economía en plena pandemia, la verdad que habrá sido, no sé, te habrás agarrado los pelos y te dices, ¿qué hago? Gané canas. Claro. O sea, creo que todos hemos atravesado un proceso de envejecimiento prematuro por lo difícil que ha sido. Pero lo importante es que siempre tuvimos claro qué era lo importante. Y yo lo decía el otro día, que había gente que me llamaba una noche, en la noche que decidimos que Tierra del Fuego se cerrase y que pasésemos a un estado cero de circulación y de actividad económica, mucha gente me llamaba del espacio empresarial, ¿no? Donde, che, vos estás loco, no te das cuenta de lo que vas a hacer, le digo, mirá, sinceramente tengo claro que ante la vida no hay muchas opciones. O sea, un patrimonio, los ingresos tarde o temprano se pueden recuperar. Y nosotros íbamos a trabajar por eso. Pero las vidas no se recuperan. No. Las vidas no se recuperan y yo estoy firmemente convencido de que lo que nos tocó, sinceramente fue difícil. A veces nos dicen, che, mirá lo que les tocó a ustedes, por qué, justo ahora. Y nosotros decimos, gracias a Dios, que nos pasó a nosotros. Sí. Gracias a Dios porque tuvimos la interesa de no aflojar, porque tuvimos, a pesar de los climas, los vientos adversos, supimos mantener el barco a flote y con un rumbo claro. Aparte de todo esto, ¿por qué más tendrían que elegir a Guillermo Fernández como candidato a diputado de Tierra del Fuego? ¿Por qué más? Es guau, porque yo entiendo que tengo resumo en mí a la mayoría, y podría decir a todas y a todas, porque cada una de las cosas que he logrado ha sido en base al esfuerzo personal, al acompañamiento de mi familia, al acompañamiento de amigos y amigas, al acompañamiento del Estado. O sea, y eso no hay que negarlo, porque yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿no? Cuando yo era profesor de finanzas públicas en la universidad, y le preguntaba a los chicos, cuando recién arrancábamos, si recordaban el primer día que habían tenido contacto con el Estado. Entonces algunos se acordaban, y de la escuela, y yo les decía, no, ¿cuántos de ustedes nacieron en un hospital? Todos les habían nacido. El primer contacto que ustedes tuvieron con el Estado provincial fue cuando nacieron, porque quien los recibió fue un empleado de la salud, fue un empleado o un servidor público. Los trajo o los ayudó a venir al mundo. Eso es lo que queremos. Servidores públicos que puedan entender que tienen que estar comprometidos con la gente. Y así lo siento yo, y creo que lo voy a hacer, no voy a descansar, porque tengo claro que esta es mi tierra, este es el lugar donde nací, donde van a crecer mis hijos o hijas, y es el lugar donde voy a morir. Y la verdad que lo amo con todo el alma a Tierra del Fuego. Mira, durante mucho tiempo yo no pude irme de vacaciones. Salí de vacaciones cuando me fui a estudiar, porque no tenía la chance de estudiar acá, porque no había universidad. Durante todos los veranos pasaron mi vacaciones en Toluín, acampando en el bosque, o en Yehuín, o en San Pablo. Y yo nunca pensé que existiese otro lugar, más lindo que Tierra del Fuego. Y conozco, gracias a Dios, todo el país. Por mi trabajo he tenido que recorrer todo el país. Y sigo eligiendo la Argentina en cada uno de esos rincones. Y la verdad que quiero, de llegar, que estoy seguro, vamos a pensar en construir un país para todos y todas. Así va a ser entonces. Vamos a ir a otro pequeño corte y enseguida volvemos, no te muevas de ahí, para conocer más de Guillermo Fernández en 60 Minutos Íntimos. Tenía que ser yo, así que me iba a equivocar. 60 Minutos Íntimos. Volvemos de la pausa con más de 60 Minutos Íntimos. Ahora tenemos una sorpresa que le vamos a mostrar a nuestro invitado. Le vamos a pedir a la producción que nos ponga ese videíto. Así como vos siempre contás que nos fuiste a buscar a cada uno de nosotros para que te acompañemos en esta gestión, bueno, cada uno de nosotros va a estar ahí acompañándote a vos para lo que necesites. Así que, bueno, muchos éxitos para este domingo. Gracias. ¿Cómo va? La verdad es que no quería dejar pasar esta oportunidad de poder saludarte. La verdad es que estoy muy contenta de todo el trabajo que venís haciendo. Y felicitarte, obviamente, por este trabajo que llevó, que en el día de hoy seas precandidato a diputado. Sé el enorme esfuerzo, sé tu gran dedicación y sos una gran persona. No quiero dejar de mencionarlo. Te quiero muchísimo. Sabés que podés contar conmigo siempre, para lo que sea. Así que te mando un beso enorme. Contame, contame quiénes son y, bueno, porque veo que hay alguien. La verdad que... La sorpresa. Sí, la verdad yo no la esperaba. Es un trabajo de la producción, así que felicitamos a la producción que estuvo ahí trabajando mucho. El de quienes hablaron primero es Pérez Zapata, mi titular, mi amigo, mi titular de la oficina de contrataciones de la provincia y mi equipo de trabajo. Estaban todos. La verdad que para mí son un orgullo, para mí me llenan el alma y el espíritu. La verdad que yo los quiero enormemente, se los digo, siempre. Ellos han sostenido la provincia, digamos, en aspectos muy, muy complicados, pero son sumamente profesionales. Son personas que yo valoro mucho por su conocimiento, por su capacidad, pero por ser buenas personas, por ser buenos amigos, buenas amigas, por trabajar y entender de que hay que cooperar y colaborar y servir. Es que no se quedan, o sea, trabajan hasta cualquier hora. Yo soy una persona intensa, digamos. Ellos también lo son, pero yo creo que les gano un poquito en cuanto a intensidad, pero porque tenemos claro lo que queremos para Terra del Fuego y entendemos también la necesidad de nuestra gente y entendemos también el proyecto de Gustavo Meleche. Pero se nota, digo, está plasmado ahí con ese grupo de gente que te está saludando. Se nota, digo, el trabajo también, digo, que haces vos, porque, digo, no es lo mismo ser un líder que ser un jefe y evidentemente sos un buen líder porque si no nos estarían todos ahí saludándote. Sos muy bien, nos hablas muy bien de vos. Sí, y la verdad que sí. Y también estaba mi hermana, Evangelina, que amo profundamente. Era en la foto que estábamos los tres, era la del medio con sus cuadritas. Sí, la verdad que con Evangelina, no sé, hemos pasado años juntos cuando fuimos a estudiar y la amo con toda mi alma, o sea, ella está siempre ahí sosteniéndome, es la que me reta, es la que se anima a decirme... Qué grande, la conozco, es una genia. Y trabaja también con mucho esfuerzo, con mucho amor. Pero no son los únicos, ¿eh? Tenemos más. No, a ver. A ver, nos mostramos tú. Vamos a vernos. Te quería mandar un fuerte abrazo y un saludo y desearte éxitos en esta campaña que estás realizando y llevando a cabo. Y quería decirte que estoy realmente orgullosa por todo lo que venís logrando por el pueblo fueino. Así que, éxitos y disfrutalo. Así que te mando un fuerte abrazo y un beso muy grande desde acá, de mi Bahía Blanca. Y decirte que te extraño y que realmente estoy orgullosa de ese hermano que realmente sos. Así que, adiós, besos. Hola, Dani. Me pone muy feliz que te hayas animado a algo tan importante y ver hasta dónde has llegado con tus convicciones, tu honestidad y tu humildad que tanto te caracterizan. Sos una gran persona y un inmenso profesional. Aunque esté lejos, quiero que sepas que te acompaño con todo mi amor en este camino y que estoy completamente orgullosa de ser tu hermana. Te mando un beso y un abrazo enorme y el mejor de los éxitos. Te quiero muchísimo. Hola, Guille. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Nosotros sabemos muy bien el tiempo y la dedicación con la cual construiste tu trayectoria profesional y además sabemos muy bien que estás a la altura del desafío que se te presentó. Sí, sabemos que estás a la altura de este desafío porque lo demostraste cuando cumpliste tus funciones en el municipio, con la gestión de Gustavo Meleya, también en esta función que estás cumpliendo ahora como ministro de Finanzas de la provincia. Y sabemos que vas a poner en el Congreso de la Nación las problemáticas, los intereses de los y de las fueguinas. Así que sos un profesional, un político más que capacitado para representarnos y nada, te deseamos lo mejor en esta campaña. No me lo esperaba. ¿Quiénes son? Bueno, ya tu hermana ya no... Son mis hermanas y mi hermano. A ver, yo los amo con toda mi alma. O sea, yo agradezco lo que dicen. No las veo a Agustina y a Diana. Diana trabaja en Bahía Blanca. Son todos profesionales. Hemos tratado de ponerle tanto al estudio, nos hemos forzado tanto para poder llegar. Y que hoy me digan esto a mí me llena el alma, el espíritu. La verdad que nunca especulé con nada. Siempre hice todo de corazón y esfuerzo. Para eso los resultados son estas, digamos, ¿no? Sí, ¿sabés qué me alegra? Que me acuerdo que yo lo tuve en brazo a todos. Salvo a Karina. ¡Qué lindo! Y cada vez que vinieron, que nacieron, yo fui inmensamente feliz. Y los besé tanto a ellos. Me acuerdo de Diana. Era gordita, hermosa. Era un osito, ¿verdad? Leandro, mi hermana, cuando aprendió a caminar. O sea, Agustina cuando llegó... Así como te hicieron felices ellos. Te hicieron muy felices ellos a vos y ellas. O y vos también, con todo esto que conseguís y donde la vida te está llevando. También son muy felices por lo que escucho y por lo que nos mostraron recién a todo el público que nos está mirando. Eso es muy lindo. También habla muy lindo de la unión de la familia. Sí, la verdad que estamos juntos y eso a mí me llena el alma. O sea, yo cuando me fui, hace ya años que no me acuerdo cuando me fui de vacaciones la última vez, pero fui a buscar a mis dos hermanas, a Diana y a Agustina, y nos fuimos juntos a recorrer parte del país. Me quedé pendiente con mi hermano, que teníamos la idea algún día de salir, y de Karina. Y no sé, para mí mi familia es todo. O sea, mi familia es todo, mi papá es todo, mi mamá es todo. O sea, yo trabajo, yo cuando trabajo, yo trabajo para la provincia y trabajo para ellos. Yo quiero una provincia mejor para mis hermanos, para mis vecinos, para mis amigos, mis amigas. La verdad que no veo la política sino a través de la solidaridad y la posibilidad de hacer lo mejor para otro. Y estoy orgulloso y que ellos me hayan dado esas palabras de aliento, a mí me llenan el alma. Claro que sí. ¿Y ya te quedaron sueños o te quedó algún sueño pendiente por cumplir o de a poquito como que los vas...? Dicen que cuando uno sueña fuerte, fuerte, se cumplen, pero estas cuestiones por ahí que vas atravesando en tu vida, capaz que nunca las soñaste, sin embargo, hoy están materializadas en tu vida, ¿no? Sí, mirá, yo la verdad que soy una persona que no quiere perder la capacidad de sorpresa. Por eso me animo a todo lo que hay y trato de aprender muchas cosas. Como sueño y creo que formar mi propia familia, junto a Romina, sinceramente, que es mi pareja, la mujer que amo. ¿Cuánto hace que están con Romina? Vas a entrar porque todavía ven igual a ver, ¿cómo es eso? Ya dos años casi que vamos a estar juntos y que estamos juntos. Y la verdad que yo me siento tan agradecido a la vida, agradecido a Tierra del Fuego y a mi familia y a mi gente. O sea, a nuestra gente. Porque puedo caminar por la calle y salgo a pasear a mi mascota por Río Grande y la sigo viendo como un lugar de esperanza, como un lugar que, a pesar de todo lo difícil que ha sido, lo que hemos atravesado, siempre pudimos ver la posibilidad de crecer, ¿no? Y lo hemos logrado. Y yo creo que eso es lo que mi esperanza va a hacer crecer aún más Tierra del Fuego, que es lo que a mí me... ese lugar que yo elijo, el voy a seguir eligiendo. Y que aquí pretendo cumplir todos esos sueños que quedan por cumplir. Eso es parte del sueño, ¿no? Es parte del sueño también. ¿Sos quien querías ser? La verdad que nunca pensé en eso, pero creo que estoy muy conforme con la persona que soy. No hay nada que me haga sentir mal. Cada cosa que he elegido la he hecho a conciencia. Y lo he hecho con mucho compromiso. Y nada, espero llegar a donde tenga que llegar. No se llega solo. Hay una frase que dice que si querés llegar rápido, andás solo. Si querés llegar lejos, tenés que ir acompañado. Y la verdad que yo tengo una familia hermosa. Tengo unos amigos, un equipo de trabajo hermoso, grande, bueno. Y que de la mano de ellos creo que no hay lugar al cual no pueda alcanzar. Muy bien. Dije, ¿qué deseo tenés para nuestra provincia y sobre todo para las juventudes? Para nuestra provincia, prosperidad. Prosperidad, pero por sobre todas las cosas, a nuestra gente. Que nuestra gente hace la provincia. Y a ellos les auguro esperanza, fortaleza, capacidad de resiliencia, de crecer, de sobreponerse a las malas situaciones. Me parece que los foguinos tenemos la capacidad de crecer a pesar del viento, a pesar de la nieve, a pesar del frío. Y aquí estamos construyendo la Argentina en este lugar tan chiquito, en el extremo austral del mundo, haciendo la Argentina. Y les deseo lo mejor, prosperidad, progreso y que logre seguir creciendo. Y para, bueno, no recuerdo de nada. Las juventudes. Y para las juventudes. ¿Qué deseas que para las juventudes? Que no se desanimen. Porque es muy triste que sean justamente ellos los que pierdan la esperanza de que podamos ser mejores y transformar el mundo. Yo siempre, o últimamente, lo digo de manera reiterada porque así lo pienso. Después de la pandemia nosotros tenemos que reconstruir la Argentina de una manera distinta. Y es con ellos. Ellos son los pioneros de la nueva Argentina. Ellos tienen que animarse a pensar un país mejor del que nosotros quizá pensamos. Y entiendo que van a tener la capacidad de hacerlo porque si no, la verdad, ¿para qué estamos? Y ellos son aquellos a los cuales les va a estar esta tierra agradecida. Yo lo único que espero es dejar una huella, como tantos otros esperamos. Y que ellos sientan que esas huellas fueron de gigantes, ¿no? Y que nosotros fuimos esos gigantes que ellos necesitan. Lo dije la vez pasada y lo sigo sosteniendo, ¿no? Y bueno, ese es el compromiso. Y que algún día ellos puedan ser esos gigantes también, ¿no es cierto? Exactamente. Tal cual. Para alguien más. Y bueno, creo que con este mensaje esperanzador como que siento que se le transmite muy fuerte. Y que les va a llegar muy fuerte, digo, a las juventudes que creo que lo necesitan, ¿no? Y este mensaje de esperanza me parece que es fundamental para la vida de las juventudes porque, bueno, por todo esto que estamos atravesando, por todo este desastre que vino a causar esta pandemia que jodió a todo el mundo, ¿no? Entre las pérdidas, pérdida de trabajo, que se cayeron un montón de cuestiones, digo, me parece que es importante lo que decís. Guille, yo te quiero agradecer enormemente. Tengo que ir cerrando. Te quiero agradecer enormemente. Gracias por estar en mi primer programa. Me lo hiciste re fácil. Estuve re contra cómoda. Más cómoda yo que vos, creo. Porque la verdad que fue un placer y un honor. Esperemos que la gente te acompañe porque si pensás como decís, es muy lindo. Yo sé que es así porque te conozco. Así que te deseo todo el éxito y que puedas representarnos de la manera que nos acompañaste desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Vicky. Como ya te digo, muy contento de estar en tu programa hoy y haber iniciado este ciclo. Te deseo lo mejor. Espero que tengas muchos éxitos. Sé que lo vas a tener porque sos una mujer que le da para adelante siempre ante cualquier adversidad. Y eso es lo que te define. Y inevitablemente estás condenada al éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Vamos a vernos el próximo lunes en 60 minutos íntimos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y gracias por dejarme ser libre. Les mando un beso enorme. Gracias a mi familia, como siempre. A Pato Granados, a la productora P&G, a la TV Pública por abrirnos sus puertas y a Franco Salcedo que me cuida el pelo. Besos enormes. Interpretamos ideas, materializamos momentos. Beauty Salón Mayra Juárez, peluquería profesional, técnica en uñas y pestañas, todo lo que buscas para la belleza de la mujer. Masajes, peluquería, depilación, uñas esculpidas, belleza de manos y pies. Facebook Mayra Juárez. Si estás buscando un cambio que te haga ver y sentir bien, querés renovarte y cambiar de look, vení a conocer Franco Ariel Negocio Di Capelli. El mejor colorista de la isla. Te da el toque con estilo que estás buscando. Realizamos balayaj, mechas, iluminación, smoke hair, tratamientos de nutrición, alisados, corte y venta de productos para tu cuidado capilar. Trabajamos con primeras marcas, Primon y Schwarzkopf. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y mercado pago. El mejor cambio de look lo encontrás en Franco Ariel Negocio Di Capelli. Atendemos en un ambiente climatizado con la mejor onda. En Instagram y Facebook nos encontrarás como Franco Ariel Salcedo. Para turnos y asesoramiento, comunícate al 2964-4907-98. Julita Florencia Pavlotsky, técnica en medicina estética. Tratamientos integrales corporales y faciales. Reductores, flexidez, estrías, celulitis, aumento de glúteos, piernas cansadas, drenaje linfático pre y post operatorio. Tonificación de rostro, líneas de expresión, anti-age y acné. Julieta Pavlotsky, Fagnano 1271, teléfono 1557-794.